Está trabajando, aquí está y Mari Benítez me dijo no sé ahí y aquí estoy, ¿sabe quién es Mari Benítez? Sí, es la muchacha que mandó al dinero. Bueno, ella me habló de usted y pues yo le digo, ahí está Brizuela entonces. Pero tengo una cartera. Un casco que lo tengo de aquí, yo creo que miran el video que ya me están cobrando. ¿Ves? Por otro día que no habría dejado ahí. Una vez tienes desvío en la vida. ¿Desvío? Ajá. Sí, siempre en el tiempo de las estaciones, uno tiene que... Isabelita, saludo. Sí, yo no lo tengo. Por eso es que no agarra, no me interesa. Ahí no vendían recarga, pero... Eh... ¿Ven una a otra? Sí. Ah, ¿qué varás a poner? Bueno, ya vamos a poner. Bueno, estamos donde Brizuela, aquí que... Estamos donde Brizuela. Bueno, aquí está la casa que hicieron, miren. Aquí está la casa que hicieron, bueno. ¿Y qué pasó con Mario Benítez? Coménteme, don Brizuela. ¿Qué pasó con Mario Benítez que le mandó ahí lo de la luz? No sé, ya más o menos me explicó ella, pero... Quiero ver que usted explique qué es lo que pasó, cómo fue con el tema de la luz del dinero. Bueno, la verdad es que las cosas... Dando las gracias a Dios primeramente. Y... Luego a la gente... Pero está bien. Porque ellos siempre están al tanto de nosotros. Explicándoles un poco de nuestra vida, cómo nos encontramos. Y gracias a Dios, pues... A mí, pues siempre Dios me fortalece. Anda bien limpito, bebé. Siempre Dios me fortalece. Y me da fuerza para trabajar, ¿verdad? Y agradeciendo a Dios, porque es que le da la fuerza a uno diaria. Solamente también se trata de ayudarme a uno, ¿verdad? Él también le da la fuerza para que ellos también tengan su... Su granita de arena, por medio de la bendición que le mandan a uno. Yo sé que son bendecidos, por Dios. Hablando del tema, ya saludando a la gente, pues... Estaba cayendo el tema de la luz, ¿verdad? Salud, Johnny. El dinero que... Al número de Barbelina, pues... Ella me entregó el dinero a mí. Entonces, yo no he puesto la luz hasta la vez, porque ahorita tengo unos trabajos compromisos en el comercio con unos clientes. Gracias a Dios en esta semana me salió una sandita y tengo que salir de ella. Entonces, por eso el electricista, pues... Yo lo miré antenoche y me dijo que el electricista estaba de acuerdo a ponerme la luz. Pero como yo ahorita no he tenido tiempo, pero yo no he instalado la luz todavía. Pero... Ya compramos una parte de los materiales. ¿Pueden mostrar los materiales, Brisa? ¿Muestra los materiales a Mari? A Mari Benitez. Aquí estamos, aquí estamos Mari. Muestre los materiales. Sí, aquí estamos Mari. Pero traiganlos aquí, Brisa. Si traiganlos afuera. Eh... Bueno... Pues Mari Benitez le mandó el dinero allí, pero... No... No sé, ¿verdad? Me compró... Un cable para poner nada. Ajá. Me compró... Una caja de cable número 12 para las líneas de adentro. Ajá. Se compró un foco. Ajá. Y se compró... Un toma corriente que no necesita adentro. Aquí es lo que aquí está. Entonces, una rogueta. Ajá. Un lado. Un lado. Un lado. El Trabajo. Os fulfilled el... Un lado. Un lado. Todo todo. ponerlo. Esmeñosa. Uno. pero lo bueno que ya tiene el dinero para la luz o sea usted ya tiene el dinero para la mano de obra ya tiene ya tiene el cable ya si no es del barato si ya tiene ya bueno ya mar y gracias a mar y entonces marie robríguez benítez por ahí le mandaron el piso con orbelina y está todo ya las cuentas de orbelina yo les voy a declarar las cuentas de orbelina están claras y yo sé que la que la guira pues ha sido muy cabal conmigo y yo aquí tengo el dinero lo que me sobró para el electricista y tal vez para alguna cosa que me hace falta que comprar todavía porque yo tengo que comprar un poco acá otro acá y otro acá los tracos yo aquí tengo todavía 2.500 en fibra que yo creo que bien me pueden ajustar no sé si tal vez seguro si me ajustan pero vamos a ver cómo le hacemos ahí porque todo está caro pero vamos a decir qué tal cómo está mar y aquí estoy con brisuela pero por eso la dice que las cuentas de orbelina todas están bien dice aquí estoy con brisuela qué tal cómo está mar y saludos pesa flema luz de baby saludos anda como cabra loca dice de un otro grabar bueno es cargas y así no tiene nada que hablar don jose saludos don jose saludos don jose saludos saludos no es que nosotros fue que hicimos aquí nosotros podemos venir cuando nosotros podamos ver la brisuela o nos ha cerrado la puerta usted vea que no tiene por la puerta qué tal cómo está aquí estoy con brisuel en vivo si él dice que las cuentas están todo bien dice bien bien estoy en vivo que quiere meter al envío maris ok mami vaya pues mami vaya pues vaya ok entonces no miente los cinco mil a mí luego me sobraron los 2.500 como lo vuelvo a repetir ella desde la cuenta de la factura ahí va bien porque está como como vivía ahora en la casa que le hicieron don brisuela a los suscriptores de los canales pues mire de que ahorita lo único sandra saludos que él pasó lo único preciosa casa me hagas a cada persona para que vean la casa y el fondo lo único malo lo único malo que tengo aquí que el error lo tuve yo acá 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 roland saludos baby saludos aquí que error tuvo usted bueno que lo único malo con la casa que error tuvo brisuel el error lo tuve yo el error lo tuve yo sabe por qué el error lo tirado más para acá no me caerá el agua encima del muro eso y esa agua que cae encima del muro me chorrea la pared para acá le chorrea la pared pero tiene solución tengo que comprar un tubito nomás un tubo si al nuevo porque al nuevo guardo quiero pintarlo ajá quiero pintarlo pero 175 en el envío gracias si lo pinto así como está con el chorro en el muro me moja la pared por dentro entonces me da cuenta la pintura entonces estoy ahorita pegando por todo el canal para ponerle ahí ya me dijo ajá con el suyo de la pared entonces me voy a poner la pared la pared de ella de ella se le moja ahí entonces el agua le cae ahí misabelita saludos misabelita esta es la botera de mediación entonces me cae para acá es el único porque ya ya tenemos el rojo no puedo hacerlo más fácil ayer 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 que le mandó ayer el dinero como se llama marido rodriguez las dos hermanas ok aquí le voy a le voy a responder le voy a le voy a leer el comentario que dice ella brisela cuánto dinero le entregó ayer 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 los de ella o sea mandaron siete mil siete mil sietecientos ochenta entonces tres mil sietecientos ochenta eran de ellas exactamente tres mil cinco seis siete siete o sea entonces el dinero de ella a todos los 5 mil eran suyos los otros de ellos y entonces pues el dinero y no alguien le dijo a ella de que me devolviera ese dinero que le había mandado aquí dice mar y benítez sólo eran 80 dólares de ella cuánto en 80 dólares dice que solamente eran 80 dólares eran menos el 80 por 24.59 dice que eran 240 dólares para usted eran casi seis más de seis mil pesos sí porque en 200 dólares son 4.900 y algo eran más de seis mil emperas entonces aquí están a tus hermanas yo para que no hubiera tanta polémica porque me hubiera que ese dinero para regresar a mí porque si no yo las hipotas les tengo láctimas porque es humilde verdad y yo le dije mire ese dinero yo no lo puedo agarrar a usted ese dinero para usted le digo hágame un en vivo entregándole este dinero nuevamente a usted le digo que este dinero a mí no me pertenece y ella lo que ella me dijo no abrirse la contra de un teléfono de ir mejor no lo único que mire brisola uno nunca hay que insultar a la gente yo ahora el que me dé y me insulte después se vaya uno nunca hay que insultar a la gente que uno le ha ayudado para usted a este usted con brisola porque ellos ellos no ellos nos mataron el hambre un momento y cómo es posible que uno se me agradece de insultarlos a mí si marina veniste a aquel día tuve un poquito un medio problema con la muchacha marido ríos yo con la dos yo le pedí disculpas yo le dije cuando yo pueda le voy a reponer porque un muchacho me hizo un trabajo carísimo y ella me dijo que no aceptaba eso entonces quise yo o sea discúlpeme le dije yo yo andaba sola en la media chichu y hubieron o sea yo me el hombre me estaba cobrando dinero entonces ella que me disculpara o sea y a mí no me dijo agarrar ni un peso y le mandé la factura y yo iba de iba de comerciar en con entre ferretería en ferretería buscando bombas más baratas y a mí ya no me dijo agarre aquí lo único que hay que ser agradecido no hay que uno insultar a la gente cada un día un momento de ayuda a uno si no se puede que mejor que le insulten a uno charcha y más saludos 235 en el en vivo gracias gracias a toda la gente que apoyó aquí don brisuela entonces pues yo no la verdad la cosa porque no es el mismo tema donde el barbino andan poniendo cono es el mismo tema donde la hipota esta esta huirra pues ella para salir de su paso me dijo que me regresaban ese dinero que les costaba Magdalena y a ella entonces ese dinero yo supuestamente saludos fiera saludos papi saludos en total mar y este mar y las dos mar en total cuánto eran ustedes saben cuánto es 240 240 dólares en total cuánto le tocaban entonces a brisuela en total cuánto tocaban a brisola y están los cables que compró ahí le pregunto a ella a ella le pregunto que entre todas en empírate aquí de honduras cuánto le tocaba el cambio así cuánto le tocaba mar y las dos hermanas cuánto le tocaba entonces a él eran 240 dólares de él aquí está mari brisuela confío en orbelina y solo porque le reclamé me bloqueó y me dijo le voy a dar esos 40 dólares de regreso esos 40 para ella eran una mierda dice adiós dice aquí brisuela confío en orbelina y solo porque le reclamé me bloqueó y me dijo le voy a dar esos 40 dólares de regreso esos 40 para ella eran una mierda tremendo mari bueno 10 dólares a mí es bastante mari pero bueno cada quien dice de quién se lo va a dar dice aquí mari 5.900 lempiras le tocaban le tocaban dice darle a brisuela dice 5.919 pesos casi 10.000 ve 5.000 casi 6.000 perdón casi 6.000 le tocaba darle 5.000 aquí está ella usted sabe leer sabe leer usted pero sí puede leer será que puede leer ok vamos a poner aquí don brisuela como dice ahí 5.919 lempiras ahí está cuánto le entregó este muchacha la niña orbelina bueno el total lo que se me entregó fueron 2.500 lempiras que yo yo no voy a hablar en mal no 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 por todo por todo con los cables estos fueron los cables que compro pedí nadie aquí gasto cuánto gasto aquí por todo las las niñas estas 2.500 aquí gasto 2.500 en esto ahí gasto 2.500 dice que gasto en esto orbelina y ahí está la factura si 2.500 gasto entonces en total con todo cuánto le entregó ella dice mari que eran 5.900 casi 6.000 pesos era con cuanto tarde desde la cajita todo eso lo que está comprado vamos con no light 300 en el envío 2.500 2.500 en efectivo y más 2.500 de la luz antojan 5.000 5.000 cerrados y cuánto tenía que entregarle dice ella dice aquí está dice ella que tenía que entregarle eh cuánto dije para acá hasta arriba 5.919 lempiras 5.000 aquí está la muchacha bueno al haber yo pues no no puedo yo juzgarla nombre Milton hey que tremendo a mí 20 dólares 10 dólares que me regalen yo no pido 10 dólares por vergüenza pero para mí es mucho 10 dólares si gente que manda a veces 5 dólares para de supercha a mí me ayudan bastante gente dice aquí mari benítez le entregó 5.000 y los cables pero según los 2.500 eran de 8 de los 8.000 que según mi hermana le pidió cuando ella misma le dio le dijo que se los iba a mandar para atrás dice aquí mari benítez aquí fue la cuestión yo no sé pero cómo está el asunto por ahí antor de los 5.000 fue entonces y ella mandó 7.000 por todo si vieje yo pues como le vuelvo a repetir yo no 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 puedo jugar a la encosta ni nada porque yo no sé cómo fueron las compras que ella hizo sería que fue una una ferretería muy cara porque toda la ferretería no está la misma presa ahorita entonces de seguro fue que eh la miraron muy humilde y se encaramaron en ella verdad que ahora la viveza de las personas es decir que el robo en cualquier pan en cualquier cosa le roban a uno en ese establecimiento entonces eh para mi cuenta no de tanta verde saludo saludo y será que si tiene con ese cable todo con ese cable con todo este cable porque si será que si tiene aquí tiene saque eso de aquí brizuela esta es la que le compró el perina con 2.500 que te pase de ahí con 2.500 será que si ahí viene la prueba solo este vale de 100 pesos aquí si si eso no aparece en la factura eso no aparece en la factura no aparece ni foto ni tomale una foto y preguntan a otra ferretería cuánto es en todo esto no a todo esto preguntan tranquila tomale una foto sola para que pregunte tu mamá se va a arreglar no puede encontrar nada ay dios mía voy a mandarle a la otra a ver cuánto es ahí porque no le pusieron todo a una misma factura a ella pero esta caja está entera abriendo la única completa es completa es completa es completa maricruz mendoza saludos 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 sobrino saludos dice marie benítez aquí oiga lo que dice marie benítez eso pensábamos nosotras que ella era humilde pero de humilde no tiene nada dice no debió de bloquearla yo estuve ahí con ella yo le entregue el dinero al muchacho en vivo los 3.000 lempiras a este hermano del culebrero y no la bloquee más bien le dije yo que me disculpara y les pedí disculpas que yo voy a reponer los 3.000 lempiras donde me ajuste para poderle este para poderle yo instalar la bomba a maría como ella quiere y no la voy a bloquear porque no para nada yo le mandé facturas a ella de todo le mandaba fotos de los precios donde estaba más barato cuando ella manda como dice como dice dice anita no no yo no anita yo no 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 es mejor no opinar así es don jose si miren que oye miren que orbelín habló de la misteriosa dicen dicen que orbelín al lado de mí dicen bueno quedó tremendo bueno quedó tremendo yo no puedo decirle la verdad que 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 ha hablado o no ha hablado porque delante de mí ella no debía salir ninguna palabra verdad eh siempre ella ella me dijo que que usted había platicado con ella ¿cuánto? ¿cuánto? dijo no sé si entierla no sé a usted dice aquí mary benítez pidiendo para gas y diciendo que el tiempo de ella vale oro cuando nosotros le mandamos dinero y esta su esa esta esta se fue a comprar los cables cuando nadie la mandó el problema fue que es que esto fue lo complicado es que ella le dijeron que le enterraba todo el dinero a usted los cinco mil no lo decía entonces fue el problema y ella cometió hasta que algo a comprar cables es que a ella le dijeron que entregara todo el dinero eso eso pues y ellos le dieron la orden pues eso pues directamente tenía que hacerlo verdad pero ahí ella pues ella como no 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 tiene yo a mí no me imaginé que cuando mary le compró la bomba esta misma muchacha que le mandó pista a usted entonces le compró la bomba a esta muchacha a esta a la negra maría yo entiendo en toda la ferretería buscándole precio más barato y no para nada acá no si la gente tiene voluntad le manda uno y no al contrario si la gente tiene voluntad le manda uno me entiende pero no 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 imagínese que en este en vivo tengo 335 en el en vivo entonces aquí me está pagando todo entonces yo como voy a cobrar para el gas si alguien tiene voluntad uno si yo no ando gas pues yo miro como me las arreglo aquí tengo un este en vivo tengo 335 y alguien me regala un super chao las live las pistas el problema es que uno todo el tiempo tiene necesidad no es que uno todo el tiempo tiene necesidad porque yo en el tiempo atrás le voy a hablar así todo en este mes de diciembre fue que yo porque trabajo con aquel maestro y él es el que consiguió los trabajitos que estamos haciendo no porque yo yo he pasado una navidad verdad sin ningún peso en la bolsa pero usted ha pasado sí sí ya pasaba sin un peso en la bolsa y ahorita aquí anda este dinerito alzadito no lo he querido gastar uno si uno puede agarrar cuando la persona que manda dinero le dice a uno agarre o cuando sobra pisto uno le dice a la gente yo a maria le he dicho a veces le ha sobrado pisto sobró esto y si ella me dice agarre lo haga lo que sea pero no le dice exactamente para que estén de acuerdo con uno así guardan la confianza en uno y ellos pues vuelven a mandarle su ayudita a uno pero sí Yolani saludos baby saludos sí entonces la cuestión está así y ya pues creo que solo va a tener un tiempito dice aquí Mari Brizuela dígale a Orbelina que yo no tengo necesidad de quitar lo que regalo y que nunca he andado peleando a usted ella le dijo a usted que yo no quería que lo grabara a ella yo a usted no lo mando dice Mari aquí no pues diga correctamente porque a la verdad las cosas como lo van a pelear a estas muchachas como lo van a pelear y quien va a pelear a una persona verdad no 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 eso es lo estúpido que va a pelear a una persona casi que vaya voy a hablar así yo ahorita mire don Brizuela uno cuando toca dinero género delicado nosotros cuánto dinero ha pasado por nuestras manos mira esta casa con esta casa todo el dinero de esta casa su casa pasó por las manos mía y de y de borola mandaba aquí dinero Julio Lainez conmigo Marlon Lemos ay que poco o sea un poco de gente hay disculpen y saludos para ellos Dios los bendiga el sobrino ay o sea mandaron un poco de gente y nosotros le mandamos factura si hay disculpen que no los miento a todos y pasaron mucho dinero por las manos de nosotros y cuando me recuerdo que una vez el amigo Julio Dios los bendiga Julio saludos mandó 100 dólares y yo compré dos veces con 100 dólares compré unas tablas y después no me acuerdo que compré y las dos facturas a un contramarco y después unas tablas y yo le mandé la factura a él ahí está el señor mi respeto a Julio Lainez dios lo bendiga saludos que ya ha pasado una feliz se batió de record Dilsia a Dilsia tiene la mamá enferma Dilsia Núñez mi respeto a Dilsia Borola le mandaba las facturas a veces yo tiene la mamá enferma a Dinesia pobrecita tiene la mamá en una clínica que Dios le sane a su mamá theory tradiculada y yo le agradezco mucho a la amiga Dilsia Núñez porque digamos que como le dije aquel día que platicamos Sí, porque tenía mucho, mucho caspa Y mire ahora, quítese la gorra Cómo lo sanó ella, verdad Cómo lo sanó Sanito Entonces yo Gracias, Maricruz Mendoza Dios la bendiga, mami, Dios la bendiga Yo sé que ya no estuviera yo Sí Así es, Miguel Carlos, saludos, baby, saludos ¿Cómo dices? Aquí de Palomango me acostaba todo el día y los bañeros trabajando No, ya no me levantaba Pero gracias a ella Y a Dios que la puso en mi camino Muy agradecido Saludos para ella Ay, me regaló mi bicicleta también ¿Dónde la tiene? Ahí la tengo Vamos a verla, porque después dicen ahí que Aquel mauricio estaba diciendo que usted es un mauricio que comenta También de repente puede decir que usted ya la vendió Mejor hay que enseñársela No, aquí la tengo Charancaco Junior Es que aquí nosotros Nosotros hicimos la casita Bueno, la cámara Nosotros y todos los que apoyaron Y entonces Yo puedo venir aquí Don Brizol Aquí podemos venir cuando podamos, ¿verdad? No, pues sí, claro Si ustedes son los que pertenecieron aquí en el proyecto Y no Miren el Brizol Los pícaros, los que tiene ahí El Brizuela gordo Veníme El Brizuela se camina matando Solito con una foto que tiene acá No, no Te las muestro, gente No es eso Dice Saludos María Isabel Mejillas Saludos, saludos De hoy en adelante Ojo con el Ojo Dice Por el pisto que maneja La chavalita Dice Dice aquí Mari A ella le pagaron A ella le pagaron 7,889 Lempiras Porque eran 320 dólares Mandó Dice Mandó En total Mandó Mari Dice 320 dólares Y me mandó la captura a ella Ahí me mandó la captura a ella Que eso Mandó 320 dólares Ahí está Miren Tienen arreglar la cama Miren que Brizuelita Cómo maneja la cama ¿Ves? Sí Qué bonito Brizuela Sí Sí Ah, mire qué bonito ¿Quieren que le muestre Lo que Brizuela tiene acá? Ay, no Brizuela No Hijo, qué Brizuela Ay, no Pero ese otro me da miedo Brizuela No se lo va a mostrar Esa es una enferma Ahí que la pude Para estar abriendo La niña enferma Están en un hospital Parece ahí Esa niña así ¿Usted para qué puso Esa niña así Brizuela? Para estar abriendo Que me da la miedo Ah ¿Cuál le puedo enseñar esa nomás? Esa es una cantante Que me gusta oírla cantar a mí ¿Esa es una cantante? Sí Dí Brizuela Que esta es una cantante Gente que le gusta oírla cantar Dice Ah, le gusta oírla cantar a Brizuela Anda, ya estoy escuchándola Saluda para su esposo Antonio Hasta México Saludos a su esposo Bueno De Brizuela Que esta es una cantante Bueno, miren a ver Sí, es una artista Una artista ¿Y qué música canta Brizuela? Ella Ah, está bonita de recuerdos Ah, música de recuerdos Sí Bueno, música de recuerdos Mira Sí Espero que la tengo ahí Porque todo el tiempo Me ha gustado la voz de ella Le gusta la voz bastante de ella Y los niños están en un hospital Ay, sí Pero esos niños ahí Como llenando de sangre Me da no sé qué Brizuelita Lindo el cuarto Que Brizuela ¿Y eso qué? Brizuela ¿Y eso qué? Es de esas cosas que miran la pared Es lo mojado Es lo mojado, verdad Miren cómo está la pared Lo húmedo No puedo pintarla allí Porque si la pinto Me escoge la pintura Cuando llueve Entonces Por eso quiero ponerle El canal allí Para ponerle Para pintarlo Y ya que ¿Cómo está de húmedo la pared? Ah, no Esto no es nada Dice Andrés Andrés Es una cantante Brizuela Sí Cánteme alguna musiquita Que cante ella No, no lo recuerdo Y no dice que le gusta Ir a cantar Pero la voz es que le gusta Dice que Bueno La he puesto aquí Bueno Dice Dice aquí Dice aquí Mari Magda Si usted Dígale a su hija Que respete a la gente No le insulten Ni Dice La corra Dice La quieren corregir Dice aquí Mari Eh América Saludos bebé Sobrino Saludos sobrino Saludos sobrino Lindo Saludos Bueno Ahí tiene una cantante Brizuela Y todos los días Canta Brizuela ¿Cómo es esto? Es que no quiero mostrar La voz En concierto Sable ella Sí Oh Dice Brizuela Que salen consuertos Es gustoso Mire Jimmy Es gustoso Brizuela Dice Jimmy Aquí mire No no Vete no Mire pues Mire Sí Mire Ve Cómo miran ustedes A esta Los like Gente Los like Gente Bueno Miren Esa es una cantante Dice Brizuela Que le gusta Escucharla mucho Dice Es mexicana Ella Es mexicana Mire Es mexicana Gente Es mexicana Mire Dice que es mexicana Ahí está la bici ¿Verdad? Es mexicana Esa muchacha Brizuela La tiene bien alzadita La bici La voy a sacarla Hasta aquí Antonio Mándame las facturas Antonio Mándame las facturas Mándame las facturas Antonio Que te manden las facturas Oíste Le dice Ayala Saludos Le dice Ayala Aquí está La magrecita María No la mire No he visto Ni un comentario De ella Brizuela Le pone el micrófono En la noche Dice aquí La fiera Dice No ¿Verdad Brizuel? No Miren la camita Que le dio El tigre Alés Pérez Gómez Y la mesa Que le dio Una voz que la mena usa A Brizuela Miren Ahí la tiene Que gran gorra Tiene ahí Es suya esa gorra Brizuela Miren la gorra Que tiene Brizuela Es suya esa gorrita Y sabe Y sabe Que esa gorra Te marca O no sabiste nada Y por qué no se la pone Esa es una gorra Que linda Esa gorra Brizuela Está bonita Bella Bella Esta La compró usted Esta me la Me la regaló Muchacho Cuando estaba sembrando La maiza Acá con la Es que tiene negocio Allá en el mercado Miren 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 Con problema Te gorra Brizuela Con problema Te gorra Si Tiene bien Haciadito Su cuarto Brizuela Lo malo Que tiene Bastante Húmido Eso Eso Como Tiene Donde andaba La Isayala Donde andaba Bueno Entonces Ya tiene Entonces Lo que Ya solamente Tiene el dinero Para pagarle Al muchacho Tengo el dinero Para comprar Los demás Tengo el dinero Saludos Noticias Lo que Lo que Molesta Que ella Se llena La boca Diciendo Que le Pidieran Que le Pidieran El dinero Para atrás Cuando Ella Misma Se ofreció A mandar El dinero Querer Dice Dejar A uno En mal Ah Dije Que es lo Que le Molestó Dice Que fue Que dice Dice Mare Que ella Dijo Que le Han pedido El dinero Gracias Y Ella No dijo Nada Que ella Se ofreció Mandarlo Dice Gracias Maximiliano De buena Conciencia Le dije A ella Me está Viendo En este Momento La verdad Que Me daba Me daba Lástima Que le Regresaba Dinero Pero Que Me hicieron Pequeño En vivo Pero Como ya Ya Todo Estaba Roto Entonces No quiso Hacerme En vivo Entonces Yo Ahí Tengo El dinero Si Allá Yo Lo puedo Reversar Porque Ella Tiene Me ayuda También La Guirra De Levantar Su Casita Y Ese Dinero Pues Me Estaría Sirviendo Como Tal vez De Algún Eh Como Como Dicen Robarremesas A mí También Porque Ese dinero Que le Mandaron A ella Pero A mí No Me Pertenece Le Pertenece A ella Pero Ella Lo que Me dijo Que me Compra Un teléfono Entonces Yo Por Me Quedé Con Él No Compré El teléfono Usted Todavía No Lo he Comprado Bueno Antes De Guardar Sus Cables Bueno Guardar Sus Cables Entonces Allí Si Si Es que Ya Que Se le Faltan Los Que Comprar Es que Tiene Que Comprar Dos Pocos Más Si Ah Es que Nos Trajo Uno Verdad De Uno Trajo Y Nos Están Dos Pero Si Bueno Ahí De Gastaron Dos Mil Quinientos Dije Gorizuel Bueno Yo le pregunté Al electricista Que Cuánto Cortaba La caja De Cable Y Me Dijo De Mil Cinientos Y Llego Cuesta La caja Porque Nosotros Nos Vamos Bueno Entonces Ya Muy Pronto Tiene La luz Entonces Gorizuel Si Vamos a Infocar Gente Cuando Ya Tenga La luz Gracias A Mari Entonces Nomás Tener La Chance De Ponerla Porque Amorita Estoy Un Poco Poco Pocadito Entonces Yo por eso Yo no le he puesto Porque Tengo Los Likes Gente Los Likes Ajá Si Así Brizuelita Ha sido Un placer Y Como Va a Pasar 31 Brizuelita Pues De Repente Lo Voy a Pasar Mal Porque ¿Por Que Solito Y El 24 Como Lo Pasó No Yo Allá Estuve Con Ahí Me Viene Para Acá Y Ya Cuando Acordera La Puede Saluda Baby No Salí Para Ninguna Parte Porque Si No Tenía Pues Ya Tanto Como Tiene Y No Podía Gastar No 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 Puede No Podía Gastar Pero Usted Se echa Alguna Cerveza O No Se echa Alguna Cerveza Usted Cuando Así Para El 24 No 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 Nada No No Otra En Vivo Dice América No América Este Saludos 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 Maximiliano Gracias A los Trajitos 50 Que Dine Brizuela Aquí Ok Bueno Brizuela Nosotros Vamos A despedirlo Ya Entonces Ahí Cuando Tenga La Luz Vamos A venir A enfocar Oiga Yo Agradeciendo A las Personas Verdad Que También Pues Yo Estoy Muy Agradecido Con Ella Y Esperando Que El Dios Del Así No Brian Por Nuevo Año Que Les ha Regalado A Mí Y Tanto A Ellos Y Que Dios Me Los Bendiga Y Me Los Guarde Así Es Y La Paz De Dios Con Cada Uno Y Dios Me Los Bendiga Ok Así Es Y Bueno Feliz Noche Gente Bye Bye Estamos Aquí No 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 No